Regresamos y nos trasladamos de inmediato a las deportivas. Señores, Pantoja tiene nuevo director técnico. Dicen que escobita nueva va re bien. Yo no sé si es verdad. Frank Camilo está aquí para informarnos más. Eso es correcto, Laura. Estás muy bella, como siempre. Gracias. Hay que decir que es cierto. Tiene nuevo director técnico. Puede representar esa escobita nueva. Pero la realidad es que David Escandel, que es como se llama este director técnico, le pone pantalones largos. Son equipos como Pantoja. Resulta que Escandel llegó al país gracias a la escuela de David Villa, DB7. Y han hecho una unión con Pantoja. Y obviamente se heredó este director técnico que viene con una cotización muy alta internacionalmente. Y su primer compromiso, para él, es incómodo. Bueno, realmente sí. Llegó en un momento complicado y a la vez muy ilusionante. Porque por la final que nos llega, asumimos el reto con mucha ilusión, con mucha motivación y a la vez con mucho respeto. Y al final nuestra finalidad es intentar transmitir a los jugadores un poquito nuestra manera de jugar y que se pueda transmitir en el campo y ver dónde podemos encontrar las debilidades del rival. De hecho, el grupo, estamos muy contentos con el cambio que ha asumido el grupo, con todos los cambios que estamos haciendo y ellos están acatando de una manera espectacular. Así que, muy animados con esta final. Y es que este primer reto de Escandel es el reto que lo enfrenta al equipo que ganó el torneo Clausura. Recuerden que él ganó el torneo Apertura, o más bien el equipo de Pantoja que él asume ahora y que a partir de este sábado se estarán enfrentando en juegos de ida y vuelta. El campeón Apertura le hace Pantoja contra el campeón Clausura para definir un gran campeón. Entonces, obviamente, Manuel Acevedo, que está haciendo este trabajo especial para revistas deportivas de Seden Sport Max, tenía que preguntarle, ¿qué piensas de Cibao? Bueno, Manuel, ha sido una final campeón de campeones. Creo que el nombre de la competición lo dice todo. Cibao, no vamos a descubrir a Cibao a estas alturas. Es un club con una plantilla larga, una plantilla de mucha calidad y, bueno, que nos va a poner las cosas muy complicadas y nosotros llevamos unos días trabajando con ese objetivo, ¿no? de intentar competir a buen nivel. Recordemos que el primer partido será este sábado a las 6 de la tarde, 5 y media la transmisión por Seden Sport Max, pero el juego será a las 6 en el estadio Félix Sánchez. Pantoja recibiendo a Cibao.